Y entre otras informaciones, por quebrantos de salud renunció el diputado del Polo Democrático, Ferney Tique, a su curul como diputado de Arauca. En los próximos días asumirá el reemplazo de Ferney en la Asamblea Departamental. En las instalaciones del primer periodo ordinario de la Asamblea Departamental de Arauca, presentó su renuncia como diputado Ferney Tique. Al parecer se da por quebrantos de salud del líder político. 11 años y 2 meses cumpliendo la labor de servidor público en la Asamblea Departamental en representación de vastos sectores comunales, campesinos, juveniles, del magisterio, mujeres, en fin, son muchos los sectores que nos respaldaron y permitieron que los representara acá durante todo ese tiempo. Pienso que hemos cumplido una labor destacada, muy responsable con nuestras comunidades. Y bueno, tomamos la decisión de renunciar en primera medida porque consideramos que es oportuno que la lista pueda también llegar a la Asamblea. Todos los integrantes jugaron un papel muy importante para mantener el umbral en aquellas elecciones del 2015. Luego ellos también merecen una oportunidad y honramos la palabra y la estamos cumpliendo para que estén acá. Según el líder político araucano, su renuncia se da por que inicia un tratamiento médico y necesita tiempo para su salud. Porque nos vamos a un tratamiento médico que estamos haciendo en este momento y requiere un tiempo y seguramente no pueda estar aquí en la Asamblea cumpliendo la labor, como siempre lo hago. Y en tercer medida, por la consideración de que hemos cumplido un ciclo ya en la Asamblea, hemos dejado muchas raíces, muchos recuerdos en vastos sectores de Arauca. Y bueno, queda en las memorias de la democracia de Arauca nuestras posturas, nuestras propuestas y de pronto también nuestros errores, que eso es natural de todo ser humano. El diputado manifestó que se va de la Asamblea departamental con el deber cumplido ante la comunidad que lo eligió. Con la satisfacción del deber cumplido. Mira que uno cuando juega un papel importante y asiste a muchas comunidades y les reconocen ese esfuerzo, y los colegas hoy acá lo han expresado, ese reconocimiento, uno se va satisfecho, se va convencido de que hay que seguir trabajando, de que hay que seguir construyendo paz, defender derechos humanos y potenciar el territorio para que en el marco de este bicentenario de la libertad, pues Arauca construya una nueva ruta de desarrollo. En reemplazo del diputado Fernández Tique llega el líder social del municipio de Fortul. Me reemplaza un líder social, político del municipio de Fortul, comunal, un campesino, un técnico agropecuario que obtuvo la segunda votación en voto preferente de nuestra lista. Ya él está haciendo sus trámites, muy seguramente el martes o miércoles estará tomando posesión de su cargo. Wilmer Castañeda Alfonso. En el transcurso de la semana tomará posesión como diputado Wilmer Castañeda Alfonso, en reemplazo del diputado Fernández Tique. Wilmer Castañeda Alfonso.